qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo de papi tv y un vídeo corto pero muy informativo para la gente que no tenga facebook porque la verdad que vamos a ver lo que han publicado en la página oficial de rise of kingdom y como veis aquí estamos en un bueno está en alemán escrito y pone goodies para o sea regalos por conectarte al juego y si vamos aquí a multiplicar todas las gemas pues son 70.000 gemas una barbaridad no sé si es verdad o no pero está en la página oficial de rise of kingdom alemana o sea que es para el festivo no el aniversario como aquí también ves está el bueno el evento de 10.000 gemas o 7.000 gemas dicen que va a ser de 10.000 eso lo vamos a ver pero lo suyo es que te lo van a devolver así que tampoco que o si son 7 o 10 que más no lo te lo van a ver así que vamos a ver y también lo que bueno aquí parece que habrá un que es un nuevo evento pone aquí morse no opciones es la tienda de naciones y bueno lo más importante lo que lo que lo veo muy llamativo es aquí las 7 o 70 mil gemas que te van dando por conectarte al juego vamos a ver lo que va a ser y también lo veo muy interesante esto aquí abajo no sé lo que es esto lo veo por primera vez pero muy interesante para la gente que quiera verlo pues está en la página oficial de rise of kingdom en alemán y viene con la actualización o sea gente si van a ser 7 70 mil gemas ojo e ojo que son 10 mil gemas cada día cuidado con eso cuidado con eso y aquí también vemos la skin legendaria y la épica eso ya lo habrá visto en en algunos vídeos de facebook o lo que sea o de youtube no facebook para pagar así en son vamos siguiendo esto es el gran prix no donde juega jeffrey con con jeffrey con los hispanos y con whip en el mismo equipo que tenían que fusionarse por el poder y bueno un evento nuevo y lo de los de 10 mil o 7 mil gemas el evento que nos gusta tanto así que gente vídeo corto informativo porque la verdad que no toda la gente tiene facebook y tampoco lo tienen alemán así que vamos a ver lo que va a pasar esto es bastante interesante y vamos a ver si la verdad sale eso sí o no igual lo que escriben aquí hace 39 minutos es que alguien se ha confundido noticia actual alguien que se ha confundido aquí un administrador administrador de rise of kingdom pues escribe a ese de aquí arriba que pone si es cam o no todos los días 10 mil gemas y aquí abajo hace 39 minutos pues dice uno que que alguien se ha confundido y que pronto se va a arreglar eso así que gente la actualización no van a ser 70 mil gemas vamos a ver lo que van a sacar vamos a ver lo que van a sacar así que gente pues nada va a ser 70 mil gemas darle like y a ver lo que os parece esto yo lo veo bastante frustrante bueno pasarlo bien y buen fin de semana adiós no 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 ¡Gracias!